¡Suscríbete al canal! Para dedicársela a mis hermanos que están presos y teniendo las vivencias que uno tuvo, todas las vainas, y nada, vacila en la vaina. Ahorita la voy a grabar de una, la voy a grabar de una, de una. Escucho llorar a mi madre hasta en mi mente, esto es un infierno y yo no veo salvación. Dicen que le quité la vida a un inocente, pero al que yo le di fuego era un matón. Y sintió la presión de mi cañón, ahora estoy pagando aquí, me llaman a... Me da triste saber cómo su madre llora, porque no tiene la culpa en la de esa señora. Su hijo en la calle filmando que era alcajona, y sin saberlo le llegó fue la llorona. A que a nadie se subestima mi broda, hasta a los más duros también le llega su hora. No creo en el que alaga, tampoco en los a la bola, antes de mostrarlo al caballo también lo soban. Prefiero un enemigo sincero que mil amigos falsos, por eso es que camino solo. Estoy en busca de la luz y en mi lucha nunca descanso, en Dios me apoyo cuando oro. Tengo una gloja en la cintura y una que cuida mis pasos. Y con el uno no es con todo, y lo que con el uno es con toda, papá. Otra noche encerrado entre estas cuatro paredes, minutos eternos dentro de este pabellón. Escucho llorar a mi madre hasta en mi mente, esto es un infierno y yo no veo salvación. Dicen que le quité la vida a un inocente, pero al que yo le di fuego ya era un matón. Y sintió la presión de mi cañón, yo ahora estoy pagando aquí, me llaman a... Neutro Shorty representa el que tú, ey. Esto es pa' todos mis hermanos que están presos, pa' todos mis brothers que están caídos. ¿Dónde coño es justicia ver un hermano preso por un maldito porro de marihuana? Neutro Shorty representa mente insana otra vez. Yeah, shit.